Algunos de mis estudiantes me dicen, no sé cómo lo hice antes. ¿Cómo hice para sobrevivir sin tener las herramientas del yoga? Todos deberíamos tener acceso a esta herramienta que cambia nuestras vidas. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un derecho humano. Nacemos para explorar nuestro potencial como seres humanos. Pero muchas veces no es posible porque no tenemos las herramientas adecuadas o porque estamos atrapados en nuestros bucles kármicos y a veces ni siquiera nos damos cuenta. A una edad muy temprana aprendemos matemática, aprendemos geografía, pero no tenemos ni idea de cómo respirar. No sabemos cómo lidiar con nuestras propias emociones. ¿Has pensado en eso? La respiración es esencial para nuestra calidad de vida. Respiramos unas 20.000 veces al día. Y la mayor parte del tiempo ni siquiera somos conscientes de ella. Recuerdo hace más de 20 años cuando comencé con mi práctica de yoga, mi nariz estaba bloqueada casi todo el tiempo. Además tenía problemas de salud, tenía lesiones por un accidente. Y con la práctica de yoga correcta, las enfermedades y las lesiones fueron desapareciendo hasta llegar a tener una nueva experiencia. La experiencia de un cuerpo sano, la experiencia de una mente tranquila. Experiencias que ni siquiera sabía que eran posibles. 25 años después experimento un cuerpo que es más sano y más joven que hace 25 años atrás. Y la buena noticia es que no necesitas 25 años para hacerlo. Lo puedes hacer mucho más rápido con la guía adecuada. He compartido yoga durante décadas compartiendo con estudiantes de diferentes partes del mundo, en Taiwán, en Hong Kong, España, Austria, Alemania, Argentina, Uruguay, entre otros. Y lo que hoy te ofrezco no es un curso, es un viaje. Es un viaje que hacemos juntos, que hacemos juntas. Aprendemos a usar y poner en práctica estas herramientas milenarias para nuestras vidas modernas. Ejercicios físicos, asanas, ejercicios de respiración, pranayama, sabiduría del yoga, relajación, te encantará, lo disfrutarás y además cambiará tu vida para siempre. Tendremos una sesión en vivo a la semana a donde estaré personalmente para guiarte, no solo en la práctica de asana, sino también para responder todas las preguntas que tengas. Y además tendrás una serie de vídeos cortos que cubren las ideas y prácticas fundamentales de yoga que son esenciales para transformar nuestras vidas. Y además tendrás acceso a este material de por vida, ya sea para revisarlo o hacerlo nuevamente, si así lo deseas. Espero verte pronto. Para más información puedes hacer clic abajo y reservar tu espacio en nuestro viaje de yoga en línea, Asentando las Bases. Namasté.